Música Yo creo que en un derby da igual como se llegue, da igual como se esté y yo creo que en los derbys no hay favoritos. Yo creo que si me tuviera que mojar, creo que el local, en este caso el Deport, es favorito. Pero realmente en los derbys se iguala todo y no hay un favorito, claro. Música Riazor da muchos puntos y Riazor es un estadio donde la gente anima y apoya, se vive al fútbol con pasión, hay mucho sentimiento y la gente ayuda a sumar esos puntos porque hace al equipo notar ese aliento y yo creo que los futbolistas dan un puntito más por ese apoyo, por tanto, Riazor es fundamental en este tipo de encuentros. Yo creo que la semana de trabajo viene a ser básicamente igual, o yo por lo menos siempre la he afrontado cuando he estado aquí o en cualquier otro derby, no solo en el gallego, en el canario, en el murciano, en el valenciano, son los que he tenido la posibilidad de disputar. Bueno, afrontar la semana es exactamente igual, pero notas que en el entorno no es lo mismo. Se multiplican las cosas que te dicen por la calle, la magnitud del partido la notas en los medios, en las entrevistas, sabes que no juegas solo por tres puntos, por la afición, entonces, bueno, son mensajes que tienes que manejar durante la semana hacia los jugadores y luego las propias semanas te llevan hacia un lado o hacia otro, o por unas declaraciones de uno o de otro, pues pueden influir en ese resultado incluso, sobre todo en la motivación que pueda tener el equipo. Yo afortunadamente no he jugado ninguno de los tres, he estado en el banquillo y he aportado mi granito, pero hemos tenido suerte que los resultados han acompañado, que han sido tres partidos muy bonitos, muy intensos, pues bueno, se quedarán siempre en mi memoria, en mi retina, que guardaré con mucho cariño, además por cómo se desarrollaron, fueron partidos además de bastante calidad los tres, y sobre todo los dos de segunda, que fueron los dos que ganamos, esos no se me olvidarán, el segundo además en el último minuto, cómo se produjo, con 0-2, luego te empatan, jugando bien el equipo, buscando la victoria hasta el final, ganando 2-3 en el último segundo, pues bueno, luego el recibimiento aquí en Riazor, cosas que no se pueden olvidar, son bonitos, pero son casualidades los resultados este año, pues allí hicimos una gran primera parte y nos fuimos con un empate, y en la segunda con superioridad, bueno, fuimos capaces de ganar, aunque jugábamos fuera, el Celta también estuvo muy bien, y bueno, son partidos complicados, que al final, pues bueno, hemos tenido la fortuna de no perder, ganar dos de los tres, el otro empatarlo fuera de casa, porque al final de los tres hemos jugado dos fuera, bien, son casualidades, son bonitos, porque eso siempre quedas con ello, como digo. Sí, 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 porque yo creo que lo importante de este partido, aparte de los tres puntos y recortarle a un rival directo, y luego lo que decimos de sentimiento y demás, que es una realidad, yo creo que en general, y por la experiencia, la poca que puedo tener, no solo aquí, ya digo, en el fútbol, marcan tendencia los derbis, ¿no? Entonces, entramos en esos diez últimos partidos que son fundamentales, que es, yo creo que el equipo puede y tiene capacidad, aunque esté complicado, para ganar los partidos necesarios, los puntos necesarios para lograr la salvación, y que el partido del viernes es fundamental en ese sentido, porque ganas, y ya no es solo que recortas, que hundes un poco más a un rival directo, da igual que además sea el eterno rival, por decirlo de alguna manera, sino que tú coges una confianza, una seguridad, y que te puede marcar para los siguientes, porque ahora estamos en un tramo de la competición que es decisivo, para el deportivo y para todos los equipos, y bueno, pues hay que empezar a ganar de tres en tres, y el primero es el este, que ojalá se gane, y ojalá marque tendencia, ¿no? Sí, lo que pasa es que todos los años tienen que bajar tres, y hay veces que no bajan los tres peores, o gana la liga el mejor, normalmente son trofeos de regularidad, torneos de largo recorrido, y cuando no logras el objetivo es porque has hecho cosas mal, y porque muchos factores se han dado en tu contra, y todo influye, ¿no? Pero yo creo que tanto Celta como Depor, Depor y Celta tienen jugadores para lograr la permanencia, la salvación. Es un equipo, el fútbol, Marcárra, siempre hay individualidades, como decir, en el Barça, ¿quién es el jugador? Pues todo el mundo te dirá Messi, pero eliminas a Messi, te queda Xavi, te queda Iniesta, te queda Cés, te queda Villa, te queda Alexis, pues en el Depor lo mismo, puedes decir Valerón, porque es un referente, pero le puedes quitar a Valerón, y te aparecerá Ricky, te aparecerá Pizzi, Bruno, Salomao, Javi Camuñas, el que digas, de los ofensivos, y el trabajo defensivo que es fundamental, y del Celta, pues puedes decir a Aspas, puedes decir a Ubiña, son jugadores que va a marcar todo el mundo, no juega Alex, que yo creo que es un jugador importante para ellos, pero tienes todos los ofensivos, de Lucas, Trondelli, Orellana, Bermejo, Jun Chupar, que cualquiera de estos son jugadores importantes, igual que el trabajo defensivo, pues también es un equipo, sólido. No creo que sea así, lo que pasa es que volvemos a lo de que hay jugadores, es como decir que el Deport depende de Ricky, bueno, pues ver los números, y son los que han sostenido ofensivamente, en números, en goles, que han sido muchos puntos, pero yo creo que si no jugara Aspas, el Celta tendría nivel suficiente para seguir logrando el objetivo. Aspas a mí me parece un jugador determinante, un jugador de mucha calidad, y un jugador muy importante para el Celta, pero no creo que el Celta juegue para Yago Aspas. Alex a mí me parece un jugador muy bueno, y muy importante, pero vuelvo a lo mismo, seguro que el Celta tiene plantilla para subsanar cualquier ausencia, o contingencia, o situación, y en este caso, y en este caso, pues no juega, a veces no van a jugar con 10, jugarán con 11, y el que salga tendrá ganas de demostrar, y más sabiendo el tipo de partido que es, pero, es un jugador importante para ellos. No te sabría decir, probablemente siempre el equipo que más pegada tenga, yo creo que más pegada para mí tiene el Depor, pero no te sabría decir, no lo sé, y tampoco creo que sea un partido abierto por características de jugadores, y planteamientos y demás, probablemente, pero los tres derbis que hemos jugado, estando yo han sido partidos y estando Paco en el banquillo rival, partidos abiertos, partidos bonitos, partidos por encima de la media de calidad de lo que suelen ser partidos de esta índole, que suelen ser más cerrados, más con poco fútbol, este partido yo también lo veo así, lo veo bastante abierto, pero luego al final en el campo no sabes qué va a suceder, ¿no? No soy la persona, ahí es Fernando el que tiene que contestar, el que sabe, el que maneja, el que tiene toda la información, yo simplemente digo que Pablo es un jugador, la experiencia y todo esto no va con la edad, va con el carácter, yo creo, y él tiene carácter para jugar en el campo del Barça a un nivel muy alto, para mí en el campo del Atlético de Madrid, que es donde debuta este año, no tuvo mucho que ver en la historia, fue un tema colectivo, y él tiene la cabeza muy bien aburrida, es muy maduro y tiene condiciones, por lo tanto puede jugar perfectamente, y si no jugara lo entendería perfectamente eso, ya digo que lo que haga Fernando va a ser lo correcto, seguro. No, tengo poco, lo conozco poco, me enfrenté una vez cuando yo estaba en el Castellón en el Rayo, pero vamos, me parece una persona con una experiencia, que lleva un tiempo sin entrenar, y que eso le puede haber ayudado a verlo desde otra perspectiva, que me parece que es buena persona y buen entrenador, pero no tengo el gusto de conocerlo excesivamente, el otro día me acerqué a Begondo porque jugaban mis hijos y estuvo encantador y cariñoso, pero no puedo opinar más allá de lo que hace, me suele gustar y me parece coherente, pero no tengo base para opinar. Eso lo dejo para el análisis también de la gente, yo tengo mi propia opinión, como digo, y tengo la conciencia más que tranquila del trabajo, de las decisiones, de todo lo que he hecho, con la mejor intención siempre, por supuesto, en unos momentos he estado más acertado, en otros más me he podido equivocar, a posteriori es fácil analizar, cuando estás ahí tomas las decisiones y las volvería a tomar exactamente igual. Todo, como te digo, normalmente no hay un solo factor, si fuera tan fácil, el estado de ánimo es muy importante, influye muchísimo, solo hay que ver el Barça esta semana con el Milán, o el Madrid, gana el clásico al Barça y sale disparado y gana también el Manchester, bueno, pues son cosas que influyen, pero yo creo que hay otros factores y todos son importantes y ya digo, yo ahora mismo estoy fuera y no quiero mojarme mucho más. Yo creo que tiene que ver la confianza, la seguridad y sobre todo, más que eso, se lo puede dar el entrenador, pero se lo gana el jugador y luego, en este caso, pues que muchas veces desde el entorno se ha podido criticar los servicios médicos del club y yo creo que el club tiene un gran cuerpo médico, con unos grandes fisios, con unos grandes recuperadores y que han estado muy encima del jugador para prevenir y para intentar que no sucediera y luego, pues hay veces que aún haciéndolo todo bien o todo conforme crees que está bien puede salir bien y otras veces que no sale igual. El año pasado, pues tuvo alguna lesión y trabajamos igual y también tenía el mismo cuerpo médico y también intentamos que no pasara y este año, pues con esa continuidad en el trabajo y el que ha estado a un nivel muy alto, pues ha tenido la fortuna de no lesionarse, pero casualidades. No, la verdad es que yo me he quedado a vivir aquí en Coruña por el colegio de los niños, estoy muy a gusto, la gente me trata de maravilla, solo noto muestras de cariño y de afecto y de incluso comprensión o incluso incomprensión hacia la propia decisión que tomó el club en su momento y estoy fenomenal, pero a Riazor no me he atrevido, no he tenido el estado de ánimo para volver, mis hijos son más del D porque el escudo, como digo yo, todas las semanas me preguntan papá vamos a ir a Riazor y por qué no vamos a Riazor, pero bueno, siempre puedes encontrar a lo mejor a alguien que no estuviera tan contento y que te pudiera decir para qué vas, yo veo los partidos, al principio me costó verlos incluso por televisión, hubo dos o tres que no vi, ahora ya estoy con el ánimo más elevado y sí que los veo y sí que apoyo y hago fuerza, pero no, para ir a Riazor no de hecho mis hijos el día del Madrid se empeñaron y tal y le dejé los pases porque yo sigo siendo socio obviamente a un par de amigos que los llevaron, pero yo no he vuelto a Riazor, los veo, pero los veo en casa y animo y hago fuerza para que la gente no me crea, para que el Depor gane porque a mí me interesa que el Depor gane y por mis hijos sobre todo y bueno, a partir de ahí todo lo demás queda en el segundo plano. Bueno, yo mi prioridad es entrenar, yo quiero entrenar, es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. ¿Dónde y cuándo? Pues muchas veces a uno no le dije a mí me gustaría lo antes posible, este año no he podido entrenar en España por la normativa, mi prioridad es entrenar en España, pero igual uno no, como digo, no puede elegir y a lo mejor pues la oferta que me interesa o me compensa o me seduce es en el extranjero y si tengo que ir fuera pues estoy preparado, estoy estudiando inglés, estoy, bueno, pues leyendo mucho e intentando revisar entrenamientos y qué cosas he hecho bien y qué cosas puedo mejorar y a partir de ahí pues cuando llegue el momento pues intentaremos tomar la mejor decisión, pero no, no tengo nada preconcebido, no tengo ninguna oferta todavía, las que he tenido para este tramo final de temporada si otras en el extranjero porque ya digo que aquí no podía y no he querido hasta junio, no quiero hacer nada. Soy muy malo y nunca me mojo en esto, me gustaría que ganara el Depor, a partir de ahí yo creo que a la gente tampoco le va a importar si gana por más mejor, pero si gana 1-0 lo firma todo el mundo. Hola, soy José Luis Soltra, exentrenador del Depor y a todos los usuarios, a toda la gente que consulta riazor.org pues un abrazo muy fuerte, un saludo, mucho ánimo, mucha fe, si se puede y lo vamos a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video